¿Reemplazarán estos taxis verdes a los clásicos Yellow Cab o taxis amarillos? El dueño de esta empresa confía en que sí. Hans Hess ha puesto en las calles de Arlington una flota de taxis Iberus. En un mes espera tener unos 50 en servicio. Cuesta exactamente lo mismo que cualquier otro taxi en el condado de Arlington. Así que decimos, limpia el aire por el mismo precio. Ayudar al medio ambiente sin un costo extra es una idea atractiva para muchos pasajeros. No van a dejar pasar taxis hasta que consigan uno ecológico, pero seguro viajarían felices en uno. Los coches híbridos usan gasolina para potenciar el motor eléctrico, pero sus emisiones de dióxido de carbono son menores. Los conductores de los taxis están contentos de ayudar al medio ambiente, pero le están mucho más aún porque gastan menos. Es una situación en la que solo puedes ganar. Con estos autos tienes la mitad del costo de un auto regular. Nueva York está pensando en cambiar los clásicos taxis amarillos por estos híbridos para el 2002. Muchas gracias, señor. Buen día.